y el arzobispo de managua cardenal opol dobrines hizo un llamado a la población nicaragüense a apoyar el teletón que se realiza este viernes primero de febrero a favor de los niños discapacitados del país óscar miranda miembro del teletón habló también sobre esta actividad benéfica y en vista de que el día de mañana se va a hacer la edición del teletón yo les pedí pues a ellos que nos van a invitar que vinieran hoy y ofrecer esta misa por el éxito del teletón del día de mañana y exportamos pues a todas aquellas empresas para que las personas que siempre generosamente han apoyado esta obra porque siempre la apoyan porque realmente es hermoso el apoyo que sea a tantos niños y a tantas familias que a veces sienten pena con sus hijitos en este estado sin embargo creo que desde hace muchísimos años creo que son 19 años que se lleva este teletón y que ayuda verdaderamente a muchas familias así que soltamos que ojalá pues que aún en vez de las dificultades de la económica que tenemos ahorita pero que todo apoyo recordemos el evangelio de la viuda una pequeña monedita pero con generosidad y hace grandes bueno estamos estamos aquí reiterando invitación para mañana viernes mañana viernes primero de febrero desde las 8 de la mañana estaremos transmitiendo desde el grado en plaza la decimonovena edición de teletón necesitamos el mantenimiento de 17 mil niños y niñas y jóvenes con discapacidad y sólo ustedes pueden aportar este año dijiste que también la iglesia se sumó la iglesia católica bueno siempre estado vamos a estar varios canales van a estar varios canales en transmisión incluyendo el canal 51 de radio católica para trinchera de la noticia les informó martín paisano sevilla